María Corina Machado, muy agradecidos por haber sido elegidos como el primer medio de la Argentina para conversar y para mostrar al mundo lo que está pasando en Venezuela después de tu triunfo, después del triunfo de lo que era la oposición. Yo estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y agradecida por la forma como han acompañado esta gesta heroica de los venezolanos. ¿Cómo es la situación de Venezuela hoy, a esta hora? Bueno, en primer lugar es un país que sabe lo que ocurrió y que entendemos que aquí se ha iniciado una transformación cultural incluso, que va mucho más allá de lo político electoral y que nada la va a detener, que esto no lo para nadie. Y obviamente enfrentando una situación cruel de represión, de persecución, que ha sido ampliamente documentada en el mundo. Y justo ayer y en estas horas, en estos días, la misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas lo denunciaba. Entonces es una situación muy dura en cuanto a la persecución y la represión, pero también muy emocionante en cuanto al momento que vivimos. María Corina, dijiste una y otra vez que no te ibas a ir de Venezuela. ¿Seguís manteniendo esa posición, esa postura, a pesar de las amenazas, los ataques? Las amenazas son brutales contra todo el mundo. Todas las personas que estuvimos directamente involucradas en la organización de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en la defensa de los votos, hoy estamos o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. Esa es la situación hoy. Yo estoy aquí acompañando a los venezolanos porque esta lucha es hasta el final. Y todos así lo sabemos y lo vivimos, a pesar de las brutales amenazas y extorsiones que el régimen comete. ¿Estás temiendo ahora mismo por tu seguridad? No te voy a pedir que me des los detalles de cómo te protegés, pero ¿cómo es tu estado de ánimo, ya que estás desde el punto de vista político casi en la clandestinidad? Fíjate, yo nunca me imaginé que iba a tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. Literalmente son días de 18 horas de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Era muy importante después de la elección que el mundo entendiera el tamaño de nuestro triunfo y las evidencias que teníamos para demostrar. Porque este régimen ha sido muy hábil en el pasado. Son más de 30 elecciones en 25 años y todas han tenido un grado de manipulación y de fraude, unas muchísimo más que otras. La diferencia es que nunca habíamos tenido la demostración de nuestra victoria en la mano. Y lo que ha ocurrido, Luis, es que el mundo está impactado con lo que hicimos. Y me lo dicen expertos en estos temas, me dicen, ustedes no se dan cuenta de lo que hicieron. Ustedes han puesto un nuevo estándar, no solo para América Latina, para el mundo, de cómo la ciudadanía se organiza para hacer valer su voluntad, la soberanía popular expresada en el voto, en las condiciones más adversas. Porque nosotros hicimos y ganamos toda esta campaña y este movimiento sin medios de comunicación. Yo no di una sola entrevista en televisión nacional o radio nacional. Sin dinero. Nosotros no teníamos plata para la gente ni para los eventos, ni publicidad. Cero propaganda, cero publicidad. Con toda la persecución del mundo, nos trancaban las carreteras. Y yo al final no me podía alojar en hoteles. Porque si yo pasaba una noche asquilando una habitación, venían y cerraban el hotel. No podía comprar desayuno en la carretera porque cerraban el local. Y al final no teníamos ni audio. Porque las empresas que contratamos para que tenían las cornetas terminaron presos. Les desvarijaron sus propiedades. Entonces simplemente nos montábamos en un camión y rodábamos entre la gente. Y la gente nos acompañaba. Es decir, esto se convirtió en un movimiento épico del cual toda la sociedad venezolana hoy forma parte. Entonces, yo les pido que entendamos que esto va mucho más allá de un momento. Esto es una transformación de la historia de Venezuela. María Corina, ¿qué tiene que pasar para que el mundo González Urrutia asuma la presidencia y para que Nicolás Maduro y, permíteme decirlo, sus secuaces abandonen el poder? ¿Qué tiene que pasar de manera práctica? Eso es clarísimo. Y es muy importante que me lo plantees así. Porque al final hay que entender que esto no es una dictadura convencional. Esto es un sistema criminal que opera como la mafia. Entonces, al final, cuando conceden, cuando efectivamente se da ese quiebre, cuando el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de dejar el poder. Y todavía no estamos allí. Vamos en esa dirección de indiscutiblemente que el 28 de julio fue la victoria más grande que hemos tenido porque Maduro perdió completamente su legitimidad. y su reacción ante esa derrota terminó de hundirlo y aislarlo dentro y fuera del país que fue esta represión brutal. Y se llevaron niños, niños presos, los acusaron de terrorismo, torturaron mujeres, abusaron sexualmente niñas que lo que estaban era protestando en la calle pacíficamente. Han ido a buscar gente, se las han llevado arrastradas, les han marcado las casas. A venezolanos simplemente porque trabajaron como testigos. Entonces, esto ha generado un repudio tan grande dentro y fuera que Maduro está cada día más solo. Y eso es lo que debemos entender. El costo de permanecer en el poder cada día se incrementa. Y lo que hay que hacer y la comunidad internacional debe ser muy firme en ese sentido es elevar ese costo. Haciéndole entender que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias y que su mejor acción y pronto, yo diría, su única opción va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros para una transición de la democracia. ¿Qué tipo de negociación, María Corina? ¿Qué implicaría esa negociación? Voy a ser breve. La ONU acaba de acusar a Maduro por delitos de lesa humanidad. La justicia argentina acaba de pedir, si no estás enterada, te lo decimos, a un grupo de camaristas que consideren a los delitos de Maduro como crimen de lesa humanidad y que se pida su captura en Interpol. ¿Qué términos debería tener esa negociación para que ustedes asuman el poder y Maduro o se vaya o lo detengan junto con Diosdado Cabello y todo su entorno? Bueno, parte precisamente de lo que te decía antes, que ellos entiendan que cada día la situación va a ser más difícil y cuando entiendan que cada día la situación va a ser más difícil tendrán incentivos para acelerar una negociación que hoy no la tienen o por lo menos ellos creen que no lo tienen. Maduro hoy siente que él puede matar gente y no va a pasar nada y eso está comenzando a cambiar y es muy importante porque no es solamente él, es el entorno de aquellos que hoy están soportando el sistema pero que empiezan a verse en un futuro y dicen con este sistema no hay futuro para mí y piensan a entender que también para ellos la mejor opción es facilitar esa transición. Los términos específicos son parte de la discusión de la negociación pero indiscutiblemente implica dar garantías, dar incentivos y hacer compromisos entre las partes y es un proceso obviamente complejo pero inevitable y es lo que permite que podamos pacíficamente avanzar de lo contrario aquí si Maduro persiste en prolongar esta agonera el costo puede ser muy importante a todos porque estamos viendo cómo está ya aumentando la migración déjame darte solo una cifra en el caso de la frontera con Brasil antes según la plataforma R4B de las Naciones Unidas antes de la elección el promedio eran 50 personas al día el mes posterior a la elección llegó a 353 personas al día y la semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos esto es una tragedia para nosotros y eso es lo que quiere Maduro Maduro quiere que la gente se vana María Corina el apoyo internacional es suficiente Estados Unidos se pronunció España se pronunció Brasil se pronunció Colombia se pronunció pero es suficiente o hace falta algo más no hace falta mucho más mucho más y hace falta y esto se está haciendo de una manera coordinada y eso es lo importante porque reducir esto a declaraciones de afuera o comunicados o incluso a las protestas pacíficas de los venezolanos es no entender que esto es mucho más complejo porque como sistema es mucho más complejo si esto fue una dictadura convencional esto ya se habría ido hace muchísimo tiempo con toda la presión que hemos puesto dentro y fuera esto requiere operar en múltiples dimensiones y se está haciendo se está haciendo desde la perspectiva de la justicia internacional se está haciendo desde la perspectiva de la diplomacia se está haciendo desde la perspectiva desde la opinión pública y desde luego desde la gente que es lo más importante y cuando hablo de la gente no es solo los venezolanos los que estamos aquí y los que estamos afuera Venezuela se ha convertido en una causa global en una causa mundial mi mayor desafío no es convencer a los gobiernos muchos nos apoyan desde luego el gobierno de Argentina es uno de nuestros principales aliados y le agradezco muchísimo al presidente me ley a la canciller a Patricia Bullrich que es mi amiga personal al vice canciller al congreso a los distintos partidos es que mi gran desafío es que los ciudadanos del mundo especialmente los latinoamericanos suman esto como su propia causa no solamente porque quieren y les duele Venezuela y los venezolanos que conocen están en su país sino porque entienden que hoy en Venezuela se está definiendo un futuro de América Latina y por lo tanto esto es una una causa de todos nosotros la sentimos como una causa de todos desde acá hablaste del presidente mi ley sentiste el compromiso personal del presidente más allá del gobierno y de lo formal y lo protocolar el compromiso humano absolutamente y desde antes de la elección somos amigos lo respeto le tengo mucho aprecio y tengo muchos amigos en su gobierno y en las distintas fuerzas políticas en Argentina yo creo que se ha entendido que lo que está ocurriendo en Venezuela está mucho muy 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 por encima de una diatriba ideológica o de posiciones doctrinarias de izquierda y derecha esto es una cosa que va mucho más allá esto tiene que ver con la libertad la libertad frente a un sistema opresor tiránico eso tiene que ver con la justicia y la verdad frente a la red de la mafia y la corrupción más perversa que ha habido en este hemisferio y tiene que ver con la vida el Papa Francisco dijo hace horas sobre Venezuela que todas las dictaduras terminan mal no fue taxativo con la situación real diciendo que no no conoce los detalles ¿cómo interpretás vos María Corina esa esa declaración del Papa la agradeces crees que fue insuficiente eso diciendo que la iglesia católica ha sido una de las instituciones más firmes visionarias y valientes en estos 25 años de lucha y es impresionante ver lo que ocurre en las bases de las de las iglesias Luis cuando yo hacía todos mis recorridos en la campaña todos estos años sobre todo los últimos meses siempre llegaba un sacerdote un párroco una religiosa que se me encaramaban encima de la de la de la plataforma y a veces hasta me quitaban el micrófono y hacían una oración es decir esto se convirtió en una lucha espiritual nuestros dos cardenales el cardenal porras y el cardenal padrón han sido dos de los referentes más firmes en estos últimos días incluso en los cuales hay tantas personas chantajadas extorsionadas y silenciadas yo pensaba mucho en lo que fue Juan Pablo II en el caso de Polonia como como además de su rol político tuvo un carácter moral de inspiración y cuando Juan Pablo estuvo aquí yo era chiquita siempre dijo no tengan miedo no tengan miedo hablen y hablen duro yo quiero ver el Vaticano hablando duro sin miedo querés ver el Vaticano sin miedo importante cada vez hay más venezolanos viviendo en Argentina según las últimas estadísticas son más de 160.000 en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos los conocemos están muy bien preparados son profesionales son empáticos se han integrado ¿cuál es tu mirada sobre eso? porque nosotros los sentimos como hermanos y los sentimos integrados y obviamente que es una catástrofe porque cada tanto ellos dicen quiero volver a mi país ¿cuál es tu mirada sobre este fenómeno en Argentina y en Colombia en Brasil en donde suceda? no hay una sola familia en Venezuela que esté unida hoy yo recorro sabes que además yo viajo en coche porque no me dejan montar en un avión desde hace muchísimos años entonces yo voy por todo mi país con mi carro y me conozco cada esquina cada curva cada peaje cada y todo venezolano me dice lo mismo yo mis hijos de vuelta en casa y ese es mi propionero pasado por mi casa de hace años y cada vez que están en los cuartos de mis hijos tengo que mirar hacia otra parte porque el dolor y el vacío es el mismo que el primer día pero esto es una fuerza muy poderosa porque el régimen buscó intencionalmente separar a los venezolanos y promovió la migración como un esquema para una especie de válvula a la presión social pero también de debilitamiento de la estructura familiar y del ser humano y esto se me ha repetido como todos los errores que están cometiendo y esto se ha convertido en una enorme fuerza que nos une y yo les agradezco tanto a ustedes porque yo sé que en Argentina ha sido extraordinaria la forma como ustedes han acogido y como se han integrado amigos venezolanos maravillosos están muchísimos amigos pero yo les advierto algo yo los quiero a todos de vuelta todos de regreso ¿cómo y cuándo crees que va a terminar el régimen de Maduro de acuerdo a tu estrategia? déjame decirte que yo desde el primer minuto y muchos de nosotros entendimos que tu estrategia es de mucha pasión pero también de mucha de mucha elaboración y que estás midiendo los tiempos ¿en qué tiempo pensás que Maduro no va a estar más? ¿en qué tiempo pensás que el mundo va a poder volver y va a poder cambiar el gobierno y el régimen en Venezuela? nosotros hemos llegado hasta aquí porque tenemos una estrategia robusta que la hemos cumplido con disciplina rigurosa y porque hemos construido círculos de confianza que el régimen no ha podido penetrar por eso estamos aquí y han sido muchos años de lucha hemos tenido muchas victorias porque en los últimos años si algo yo escuché recurrentemente es eso es imposible no sabes cuántas veces me lo dijeron era imposible unir un país era imposible traer esperanza de nuevo era imposible hacer primarias imposible sin el CNE imposible que yo ganara imposible que hubiese una campaña electoral con una fecha y un candidato y era absolutamente imposible demostrar la victoria todo lo hicimos y ahora escucho gente que dice que es imposible que Maduro reconozca y sea en el poder nosotros hemos hecho posible lo que otros nos han calificado como imposible consistentemente y obviamente hay toda una estrategia narrativa del régimen y algunos que lo secundan que lo que busca es desmoralizar porque esa es el arma más dañina peor que la mentira peor que el terror es cuando te buscan desmoralizar porque te busca el quebrar en plena batalla en plena lucha que estamos ganando porque esto lo estamos ganando y mucha gente me pregunta lo que tú me dices cuántos días faltan cómo va a ser y yo les digo qué quieres saber el día exacto el minuto y el segundo ¿verdad? y la gente me dice bueno y por eso yo digo un día a la vez un día a la vez serenidad coraje y firmeza estamos avanzando el régimen está cada día más débil nosotros estamos cada día más fuertes antes de despedirte quiero hacer dos menciones una personal yo noto que no tienes miedo pero sería bueno que le comuniques al mundo a la Argentina y al mundo que no tienes miedo y por qué no tienes miedo todos los que estamos en Venezuela estamos conscientes que corre riesgo no solamente nuestra libertad sino nuestra vida estos son criminales y ahí está la evidencia y mientras hablamos estoy recibiendo mensajes de la madre de María Gropesa del hijo de Perkins Rocha de mis compañeros que están siendo objeto de todo tipo de persecución en esta hora que están escondidos que se tienen que cambiar de casa todas las noches que los rodean que los amenazan que amenazan a sus familias es decir eso es lo que estamos viviendo hoy y mis compañeros que están asignados en la embajada de Argentina algo que nunca olvidaremos a la Argentina nunca es algo que agradeceré toda mi vida y lo agradeceremos como sociedad ¿sabes? te quito los últimos segundos y te agradezco profundamente este tiempo que sé que es poco que es este que vale muchísimo para nosotros también y te pido que nos digan de qué se trata la próxima marcha del próximo 28 de septiembre en donde está convocado los venezolanos y el mundo es que le hables desde acá al mundo si pudiese ser como te decía Venezuela es hoy una causa global y el mundo sabe la magnitud de la hazaña cívica y la victoria que tuvimos el 28 de julio el 28 de septiembre se cumplen dos meses de esa victoria necesitamos que el mundo retumbe planteando tres cosas reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela que lo es en segundo lugar exigiendo toda la presión sobre Maduro para que pare la represión y se vaya y en tercer lugar apoyando y presionando las acciones de la justicia internacional y de la corte penal internacional entonces cada persona que vaya cada ciudadano venezolano argentino canadiense europeo asiático es fuerza pura es energía es lograr esa presión para que el mundo vea la fuerza que tenemos los gobiernos entiendan que es una causa de la gente y Maduro se dé cuenta de una vez por todas que esto no tiene vuelta atrás y que aquí nadie va a pasar la página y aceptar sus crímenes cruzaron la línea roja y su mejor opción es aceptar los términos de una negociación nosotros no dejaremos de actuar de motivar de incorporar más y más gente más y más fuerza hasta lograr nuestro cometido y eso es hasta el final María Corina Machado desde lo profesional y de lo personal estamos muy agradecidos por esta entrevista y estaremos siempre del lado que corresponde del lado de la justicia y de la verdad muchísimas gracias gracias un placer una determinada terminación